La Universidad Autónoma de Tamaulipas hizo entrega de un donativo consistente en más de 3,300 pañales en 312 paquetes en apoyo al programa Sin Límites, impulsado por la presidenta del Sistema DIC Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca. Con la representación del rector José Andrés Suárez Fernández, la secretaria de gestión escolar de la UAT Teresa de Jesús Guzmán Acuña hizo entrega del donativo a la directora general del Sistema DIC Tamaulipas, Omeira López Reina. Destacó la funcionaria de la UAT que este donativo es parte de una colecta realizada en Tampico por los alumnos de las facultades del Campus Sur de la Universidad, atendiendo las convocatorias permanentes de participación estudiantil de esta casa de estudios. Por su parte, la directora del DIF, Omeira López Reina, agradeció a la UAT por el donativo que dijo permitirá beneficiar a muchas personas que requieren de pañales de adultos, sobre todo de personas postradas en cama o con vulnerabilidad a causa de alguna discapacidad. Destacó que el DIF estatal tiene un padrón de más de 1,700 personas que necesitan este tipo de pañales a las que se les proporciona este tipo de apoyo a través del programa Sin Límites, lo que beneficia de manera directa a la economía familiar de estas personas que requieren mucho de este tipo de apoyos.